El Canal América TV acompañó la inauguración de los Juegos Comunales 2021 que se desarrolló en el Coliseo de Deportes Silva. Veamos más detalles de lo que se llevó a cabo allí. Estamos inaugurando nuestros Juegos Comunales año 2021. Invitar a todos los deportistas a que participen, a todas las acciones comunales que nos acompañen en este gran proceso. Fue una inauguración muy bonita, tenemos cerca de 22 juntas de edición comunal participando, cerca de 350 deportistas, 12 modalidades deportivas. Esto va a ser toda una fiesta deportiva, desafortunadamente contra el reloj. Tuvimos que organizarla de manera muy rápida porque fue la solicitud del Ministerio del Deporte y del Instituto Departamental de Deportes. Tenemos que tener para septiembre clasificados y todos listos para que puedan ir a la fase departamental. Pero eso no es impedimento para que podamos hacer estas ajustas deportivas. Invitamos a todos los cibateños para que nos acompañen, para que desde las redes sociales, para que desde nuestros medios de comunicación locales, Cibasterio, América TV y todas las redes sociales de la Alcaldía, del Instituto y de cada una de las entidades nos sigan y nos acompañen en estos escenarios deportivos. Felicitar a todos los presidentes que participaron, 22 juntas de acción comunal. De verdad mi gratitud y nuestro respeto por todo el trabajo que ustedes desarrollen. Una felicitación a todos los comunales que decidieron participar en esta bonita inauguración, a todas las juntas de acción comunal que trajeron a sus deportistas. Mil y mil gracias, gracias a la administración que organizó la inauguración de estos Juegos Comunales 2021. Gracias comunales por haber hecho realidad este bonito proyecto de realizar los Juegos Comunales. Bajando el pico de pandemia, muy seguramente vamos a abrir ya los escenarios deportivos con un aforo más grande, decirles que empiecen a hacer actividad física y hay muchos programas para que se vinculen desde lo competitivo, desde lo recreativo como estos Juegos y invitarles a que ya iniciemos esa nueva fase, digamoslo así, post pandemia de todo lo que tiene que ver con nuestro deporte y en el Instituto Municipal de Deporte y la Recreación tienen amigos, vamos a hacer los programas comunales y los deportivos también. Conexión El Noticiero